Es tiempo de exterminador Oca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Vénganse, los tenemos rodeados Todos al suelo Sí, ustedes, los hermanos exterminador Ríndanse No, no nos rendiremos Pero sí te enfrentarás Al exterminador 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 Viva Magic 4 Exterminador Viva Magic 4 Exterminador Viva Magic 4 Ay, 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 ay Porque no es lo verdadero Si no vamos a dar tu amor Mundo sin techo y abajo Que todos tus sueños se te hagan pedazos Quisiera que sientas lo que estoy sintiendo Para que comprendas lo mal que me has hecho Armas de todo está libre Liceos siembran la sierra Siento que estén en el infierno Ya escucho la balacera Ayer tu voz y este diablo Los guachos muero sus venas Voy a sacarte de mi mente trasera Para eso ya me contate unas venas En el horror a muscleras Mis compas Ojalá que traigan bastante loquera Voy a sacarte de mi mente traicionera Con una cerveza Andan Siento por ahí Y a mi me encanta la fiesta Ayer no puede aclar De bares y de molesta Estabando botellita Porque ni anclaran ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra ¡Eso sí bien preparados! ¡Arriba las viejas! ¿A poco ya olvidaste aquellos encerrones, las noches de pasiones que con mi amor te dieras? ¡Sí, mi tienda! ¡Déjalo! ¿A poco no te acuerdas de cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me fueras? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya no trates de engañarte! Si ayer cuando nos dimos, después de tanto tiempo aunque ibas de su mano, te emplaste al saludarlo ¡Y mi tienda! Resíndate mi amor, que aunque pase mil años ¡Eso! No vamos a olvidarnos ¡Vamos a recordar todo! Porque te vas a recordar, quieras o no Toda tú ¡Uy! Toda Que los amores que se dan entre cómicas ¡Nunca! ¡Nunca, vieja, nunca! Entre nosotros el amor se cocidó Sobre una cama Y dudó que ese tipo con quien vives hoy Igual que yo, que ha pasado en tus ganas ¡Y arriba la borrachera, viejo! ¡Eso! ¡Ya no trates de engañarte! Si ayer cuando nos dimos, después de tanto tiempo aunque ibas de su mano, te emplaste al saludarlo ¡Ya! Resíndate mi amor, que aunque pase mil años ¡No vamos a olvidarnos! ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Chavillero! A ver, vamos a ver Todas las viejas, por favor, apriéntenle como anoche, mija, todas juntas ¡Sí, sí, sí! ¡Porque me vas a recordar, quieras o no! Toda tú ¡Chavillero! ¡Chavillero! ¡Eh! Que los amores que se dan entre comillas ¡No! ¡Uy, mi razón! ¡Uh! ¡Uh! Entre nosotros el amor se cocinó ¡Vamos! Sobre una cama ¡Vamos! ¡Eh! Y dudó que ese tipo con quien vives hoy Igual que yo, que apacijo en tus lugares ¡Suscríbete al canal!